¡Ah! ¡Señor Alex! ¿Dónde puedo conseguir una de esas calesas? Pero tú no sabes conducir, Ray Julian. Sí, Julian, conducir no es lo mismo que estrellarse. Dime toda la información, señor Alex. Quiero demostrarle al mundo que no hay mejor conductor que yo. Pero celebremos una competición, una en la que yo gané con toda seguridad. ¡Ay! Tiemblo con solo pensar en la velocidad, en las llantas quemadas, los motores en marcha. ¡Rum, rum! ¡Rum! ¡Rum! ¡Ya eres mío! Acabaré con eso. ¡Imparable! ¡Tachán! ¡Imparable! ¡Más juntos más! ¡Más juntos más! ¡Imparable! ¡Tachán! ¡Más juntos más! ¡Imparable! ¡Sos ya agradece el resultado! ¡Pará, para, para, para! ¡Imparable! ¡Imparable! ¿Ya veis mío? ¡Más juntos! ¡Más juntos más! ¡Pachán! ¡Imparable! ¡Más juntos más! ¡Imparable! ¡Más puntos más! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!